... ... Organizado por la legisladora Graciela Medina, hoy se celebró en la Cámara Legislativa el Día de la Tradición. Este año volvemos a redoblar la apuesta para resaltar los valores de esta fecha, la figura de José Hernández, coincide con la fecha de los tres años de la biblioteca que se llama José Hernández, así que bueno, celebramos en conjunto y bueno, vamos a hacer una donación de libros y hacer cosas que tienen que ver con resaltar todos los valores tradicionales, con los valés, los gauchos, cuando por ahí se le da más relevancia a festejos que tienen que ver con la globalización y es poner en valor algo que tiene que ver con nuestras raíces. Cuando hablamos de tradición, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de tradición hablamos de recordar lo nuestro, esa semilla que cayó, ese origen que nosotros tenemos. Todo lo que atañe a diferenciarse de otro país, nuestras vestimentas, nuestras comidas típicas. ¿Están sembradas en la juventud, en los niños, lo que representa la tradición, los valores argentinos? ¿No están siendo por allí influenciadas de mayor medida como fiesta, como Halloween y demás? Tenemos, tenemos ese grave problema, ya lo dije, una gran influencia cultural de otros países. Pero si vos observás, hay un verdadero estado de conciencia entre el pueblo tucumano.